Con las imágenes del primer día de clases, el Colegio Privado John Kennedy les da la bienvenida a sus alumnos de todos los niveles y a sus familias en un año especial en el que la institución educativa está celebrando su vigésimo aniversario. El inicio de este nuevo ciclo lectivo se presenta con el desafío y la oportunidad de crecimiento, aprendizaje, trabajo en equipo, en un camino conjunto con los denominadores comunes de entusiasmo y alegría. La invitación de sus directivos y docentes, además de recibirlos con ilusión y emoción, es para que sus alumnos desarrollen talentos y capacidades mientras disfrutan de la maravillosa aventura de aprender. Por su parte, la institución educativa se compromete diariamente con la labor formadora, responsable y generosa entrega para llevar a cabo la misión de enseñar. Buen inicio de clase para todos. Gracias. Gracias.